Tantas veces me habéis estado en el disco A ver, por favor Me he dicho las noticias Que estás usando tu cama Y que tanto presumías Y que en la noche querías Me digas de tus bravas Y me enteraba en la puerta Aquel bar que aproveitabas Que te estaban a la puerta Y en el bar que te enterabas Tranquilidad no diré nada Porque nada representas en mi vida En tu barco de los besos tu serías Y pasada desde tu ser a la izquierda A ser mi brazo de luz y mi cesar Y cuantas veces me dejaste de tu vida De la suerte de ti y no me dejes Y cuantas veces me dejaste de tu vida Cuantas veces me dejaste de tu vida Y cuantas veces me dejaste de tu vida Me metía en el baño, que también me lo pegabas Con el tipo de descanso, yo siempre me preguntaba Si tu mamá quería tanto Y a la puerta de la esquina, me encontré con tu vecina Que le digo sin camujos, y a ti más que las amaré Que le digo con los triunfos, y nada necesitas en mi vida He curado con otros besos tu seriedad Y el pasado de ser tu mujer a la izquierda A tener mi sueño, reino y mi triste sol Y pronto con él, mi costa de tu vida Ya yo te decía no me dejes Tantas veces, como me pierde el mar Tantas veces, el resto de tu vida Ya yo te decía no me dejes Tantas veces, como me pierde el mar 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 Tantas veces, el resto de tu vida Ya yo te decía no me dejes Tantas veces, como me pierde el mar Cuántas veces, ya seré tu vida, ya seré si ya lo mereces, tantas veces, como te quedes.